De Paraná vengo y a Paraná voy, camino el camino de mi corazón. Entre ríos, tierra buena, para el amor y el cariño, y para olvidar las penas, entre ríos, entre ríos. Y para olvidar las penas, entre ríos, entre ríos, ahí prometo un receivo, de la barranza hacia el río. Era una lágrima roja, mi corazón desprendido. Era una lágrima roja, mi corazón desprendido. Oyeron en vía en plata, buscó el arismo del frío, y alcanzó en su barranca, y alante de mi entre ríos. Como dos ríos de coplas me suben por la garganta, un Uruguay de Sorsales y un Paraná de Calandrias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!